Si das like en menú de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes serás millonario Yo le he dado like porque quiero ser rico ¡Woohoo! Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y chicos, nos encontramos en un vídeo muy bueno que muy épico Porque estamos en SurbiRap con Apicononi ¿Cómo estáis, chicos? ¡Hola, mi gente! ¡Hoy, chicos! ¿Has dicho amigete o grumete? Porque somos los mejores naufragos de... ¡Que nos vienen! ¡Aaah, gente no! ¡Vale, chicos! ¡Hoy tenemos un mojollón de cosas que hacer en este épico episodio! ¡Hemos atracado en esta isla, por así decirlo! ¡Tú sí me has atracado con ese lingo! ¡Ojo, chaval! Bueno, ya tenía otro, ya había conseguido otro ¡Ah, pues dámelo! ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No ser rácano! ¡Vale, chavales! ¡Tengo, tengo! ¡¿Dónde se ha ido?! ¿El que tienes? Podemos hacer un super plan, pero no sé si funcionará, bro ¡Ostras, ostras, que se ha caído para abajo del barco! ¡Vale, le he pillado a Api! ¡Te lo voy a dejar en el cofre, ¿vale? Porque, mira, mejor en el cofre Oye, que quiero cogerlo bien Ahí estamos, ya está, tranquilamente Vale, Noni, ¿cuál era tu super plan, compañero? A ver, yo creo, quizás me equivoco Que muy debajo, debajo de esta isla Yo creo que abajo de todo Habrán muchos más minerales O minerales más importantes, así que, Fred Yo, el plan sería dejar todo Ir con el anzuelo, los tres Y alguno de los tres quizás pilla algo en plan Yo qué sé, no sabré qué hay ahí abajo, ¿sabes? A ver, podría tal vez rentar Pero, ostras, se está levantando la tormenta Yo creo que tal vez nos interese un poquito Pero, de momento voy a hacer algo más chulo Que supongo que estarán todos esperando, compañeros Así que, atentos ¡Parrilla avanzada! Sua, sua, sua Escúchame, ponlo en un sitio que sepamos que no lo vamos a mover La voy a colocar La voy a colocar Al lado de la mesa de investigación Hombre, aquí, compañero, que no corre vuela Vale, la voy a colocar Aquí, creo que está bien Vale, sí, aquí está perfecto, yo creo Mirad lo que he aprendido, chavales Ojo, chaval La placa base y todo ¡Dios, el arco! Que podemos ya disparar y todo, tío ¡Y aletas, chaval! Que vamos a hacernos un traje de muro ¡Aletas de pollo, qué bueno! ¡Ostras! Nos podemos... Eh, que con las aletas nos podemos disfrazar de tiburón, chavales Nos vamos... Claro, compañero Ahí está el tiburón ¡Mira, mira, esto, mierda! ¡El tiburón! ¡Dios, eso era lo que quería hacer! ¡Míralo! Dios, ¿sabéis la comida que vamos a sacar de aquí, tío? Esto va a ser una maldita chetadiña, compañero Vale, voy a pillarme todas estas cositas por aquí Y, chicos, voy a dejar también aquí las plumas Hace falta hacerse un arco, ¿vale? Que quiero probar cómo se hace Y no hace falta plasta vegetal y tornillos Para eso nos... No, no, tenemos que ir Deja el arco para otro vídeo También, podría ser buena idea Vale, compañero Más que nada porque yo iba a hacer el ancla Pero digo... Para otro vídeo Vale, vale, compañero Tío, a ti, por favor Madre mía Pinche hombre, se nos está siendo viejo Vale, oye, ¿cómo se pillan las algas, tío? Que yo no sé pillarlas, o sea... Pues vas al lado del alga y le... Con la E Ah, pues a mí no me... O sea, pero... ¿Qué algas? Es que hay algunas que supongo que no podré pillar A ver, esta no se puede Esta no se puede A ver... No se puede No se puede ninguna, tío No se puede ninguna de aquí ¿Por qué? Solo quiero... ¡Esto! ¿Qué pasa, compañero? Papacito, papacito Somos idiotas Podríamos haber utilizado Un... Un cebo de tiburones Para distraerlos, tío ¿En serio? Hostia, te mamaste Y eso no se hace Ah, en otro capítulo, amigo Ya no lo necesitamos ¿Cómo se hace? Bueno, 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 bueno Don Hyde que estás dejando, Capullín Vale, a ver Vamos a pillarnos primero Ahora recordándolo del tiburón Tenemos que pillar una... Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Vale, tenemos que pillar una lanza Ojo que ya nos podemos hacer también Una de las lanzas Una cosa, Dagar Aunque todavía no la podremos hacer Mierda, no, no la podemos hacer Las gaviotas me están tocando los huevos Sí, para eso hace falta... Es que no sé si pasa Y aparte... ¿Qué, tío? Mira lo que ha pasado aquí ¿No? ¿O sí? ¿Han puesto alguno? No, y encima mira lo que ha pasado aquí ¡Uy! Esto es el tiburón, eh O sea... Escúchame, me han dicho Me han dicho los suscriptores Vale, que os leemos, chicos Que el nido Lo pongamos En... Me cago en tu prima la coja ¡Eh! Lo matamos, lo matamos ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Ah, qué haces! ¡Uf! Vale, eh Antes hemos matado un tiburón, por cierto ¿Verdad? Sí, sí, lo hemos matado Nos ha dado un mogollonaco de carne Un chile taco, tío Mira, voy a poner... Pero lo malo es que vuelva a spawnear el capullo, ¿sabes? Voy a poner el nido aquí, ¿vale? Me han dicho que tiene que estar a la altura Ojo, que ya está el siluro cocinado, eh A ver Perfecto, a ver Voy a estar en la altura A ver Vamos a ver qué hace Ah, que te lo das y entero Y es como que te lo vas comiendo por cachos Vale, vale, está chulo Mira, a ver Yo puedo comer ahora un... A ver, tíramelo Vamos a compartirlo Mira, 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 mira Dios, tío Que puedo comer un mogollón Mira, te lo tiro por aquí, compañero Flipalo, flipalo, eh De hecho, mira Por aquí pesqué, me acuerdo Un montón en su época Mira, antes... Voy a poner yo otro aquí Sí, voy a colocar un salmón, ¿vale? Antes que el siluro A ver cómo cocina el salmón Que el salmón supongo que, bueno Que será más de lo mismo Esto no lo has enseñado ¿El qué, compañero? Ah, es verdad Esto no lo he enseñado, chicos Y básicamente son unos cultivos Que hicimos el otro día En plan Este es un cultivo Pues para hacer Para plantar aquí Creo que son piñas Sí, esto es piña Y luego aquí pues este Lo hicimos en otro episodio Que no sé si fue de Noni o de Api Que fue para plantar El mío, el mío Que es la descripción, chavales Exacto, chicos No olvidéis que hay un episodio Todos los días En cada canal Así que, chicos Mañana tocará el canal de Noni Y pasado el de Api Y pasado el mío Y así, chicos Así que suscribiros a todos los canales Ya mismo Vale, realmente ¿Pero qué tenemos que hacer ahora mismo? Dime, compañero Rompe esta cosa de aquí, por favor, compañero Creo que ya sé lo que quieres hacer Yo diría, chavales No, esa no, esa no Vale, vale Yo diría casi de irnos moviendo De esta isla No, no Yo te propongo una cosa ¿El qué, compañero? Vamos a hacer Aunque he dicho que lo hagamos En otro vídeo Vamos a hacerlo Para este vídeo, ¿vale? ¿El qué, compañero? Necesitamos que pesques, compañero Dos pescaditos pequeñitos, ¿vale? ¡Ojo! Vamos a hacer El cebo ¿Vale? Porque tendremos que coger algas y cosas Y como estamos en una isla Podemos aprovechar Vale, vale, vale Pues vamos a pillar el cebo, compañero Para el tiburón Así que nos hacemos una caña de pescar Vale, necesitamos un arenque crudo Un arenque Y un bramido Vale, vale, vale Pues vamos a ponernos a pescar Creo que no, ni tú también tenías caña Así que échame un cable Con el bramido y el arenque Tú no tienes caña No tengo una caña A ver si tengo motel Vaya Y me toca una caballa ¿Sabes qué es el bueno? Vaya, hombre Vaya Ahora me tocan los buenos Esto ya es mala suerte ¿Pero estás utilizando la buena o la mala? Estoy utilizando la caña cutre ¿Sabes? Todavía no tengo la buena O sea, como la perdí La perdí hace tiempo, creo, ¿eh? O sea, la lié con esa Y no sé qué hice Oye, tío No pesco ninguno, macho Esto ya es mala suerte, ¿eh? ¡Vamos! Quizá ve la tormenta En teoría cuando está la marea alta Hay más pescados, ¿no? En teoría O eso es lo que... No sé Según las pelis No sé La verdad es que no soy navegador Iba a decirlo ¡Venga, rápido! Yo tampoco, compañero Vale, ¿has cogido alguno? ¿No? Creo que los dos ¿Los dos? ¿Qué los tienes? Vale, vale, vale Pues necesitamos, Noni, que hagas el cebo de tiburón ¿Tienes cuerdas o necesitas que te pase? Elaborar Lo tengo, tengo el cebo ¿Tienes el cebo? ¡No! ¡Qué épico! Ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí ¡Qué épico! Oye, esto sirve a lo mejor hasta para pescar un tiburón, tío Míralo Tíralo aquí, no sé cómo se hace ¡Ostras! Vale ¿No hay que atarlo? No, no me dejaba Yo creo que quizás es para matarlo, ¿eh? Tiene más pinta de que sea hasta para matarlo, ¿eh? O para poder nadar nosotros tranquilamente Vale, vale, vale Pues vamos a intentar nadar tranquilamente, chicos Hombre, a lo mejor podríamos llegar a intentar Uy, va El intentar a pescar el tiburón, ¿eh? A lo mejor podría ser un objetivo A ver, a ver A ver si viene, tío Vamos a intentar matarlo, chaval Vale, vale Mientras si acaso Incluso ir bajando, ¿vale? Que vaya bajando Api Yo estoy abajo ya, yo estoy abajo ya Para no perder el tiempo Por así decirlo Así que vamos a ver si spawnea Vale, no, no, no No viene el tiburón, ¿eh? Esperemos que no vaya por Api, tío De momento a mí no viene Voy a ir bajando también, ¿eh? Dime tú si quieres Y yo me quedo por aquí En el cebo, en el cebo, en el cebo ¿Está en el cebo? ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Tú lo estoy comiendo! Es verdad Esto no es para entender A ver, está comiendo el problema Es que no puedo matarlo Vale, vale, vale Vaya hombre Es que claro Es para lo que os he dicho, chavales Para estar tranquilo Para... Sí, sí, sí Tiene todo el sentido del mundo O para eso O supongo que en caso de buscar otra utilidad Pues lo único que se me ocurre Es que luego le podamos Mira, una concha Una almeja ¡La concha, la lora! GG, pues pillala, compañero Que esas creo que sirven Para hacer algunas cosillas interesantes Y estoy encontrando cobre, ¿eh, chavales? Ojo que el cobre Nos va a servir para hacer Los circuitos electrónicos Y entonces... Cuidado que no te lo quite Cupelix, tío ¡Ah, típico chiste! Es broma, amigos ¡Dale, dale! Vale, no pillo más Escúchame ¿No te ahogas ahí abajo, tío? Sí, sí, sí Me estoy ahogando Rentaría hacerse en cuanto Pamos las aletas Pero es que las algas No encuentro ninguna, tío ¿Tú has encontrado alguna alga por aquí? Sí, ya las he cogido yo, dada Ah, por eso no encontraba yo ninguna Tiene sentido, compañero Vale, ojo Sigue el tiburón ahí, ¿eh? Sigue aquí En el... Dios, esto es una rentada, ¿eh? Oye, pues esto renta ¡Qué flipas, eh! Nos estamos nadando tranquilamente, tío Vale, no se le puede dar Oye, yo sí que... Yo sí soltaría el ancla, ¿eh, compañero? No, no, no Espérate, si estamos cogiendo cosas, mongolo Mira, lo que voy a hacer Va a ser arrimar un pelín el barco Porque aunque esté el ancla Se le puede arrimar un pelín al tiburón Y voy a ver si se le puede hacer algo, ¿vale? Así que a ver si... Avisa, ¿eh? Cuando suelte el cebo No, vale, ya la ha soltado Ya la ha soltado, ¿eh? Se la ha cargado Por eso, suelta, suelta la ancla, suelta la ancla ¡Cábales, hay cobre! Pero esperar que está Api, tío No le vamos a abandonar aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un sacrificio! La mantenemos en la isla desierta, tío Escucha, Noni, Noni, Noni Coge, coge Coge lo que hay en esa red Coge lo que hay en... Es cobre ¿Dónde está la red? Ah, lo veo Aquí lo ha dejado Lo tengo Vale, voy a ir metiendo el lingote O sea, el cobre para hacer lingotes Que supongo que se coloca aquí ¿Vale? Guay Y vamos a ver si podemos investigar algo más Es que creo que ya realmente lo tenemos todo aprendido Nos hace falta hacer una placa Es que el único problema es que nos hace falta cositas Vale, botella vacía ¡Toma, daga, chaval! Dime Toma más cobre, chavales, coge de eso Me he comido tu pescado Ahí te lo dejo Coge de esto, chavales ¡Bien! Gracias, amigo A ver, ¿el salmón da más comida, Noni? A ver ¡Ojo que sí da más comida, chaval! Te puedo comer un montón de veces ¡Estás chetado, eh! Es una maldita chetada, tío Voy a colocar otro siluro, chicos Así vamos variando de pescados ¡Madre mía, chaval! Es que así hasta dan ganas de comer pescado ¡Qué rico, chaval! Vale, colocamos esto así Esto se está calentando ¡Perfecto! Hoy parece que no Pero hemos avanzado una barbaridad A ver, necesitamos ahora también, chicos Me gustaría hacerme una botella Pero no hace falta pasta vegetal, tío Es que eso es la cagada ¿Sí? ¿Tienes, compañero? Vale, ¿qué necesitas? ¿Pasta vegetal? Plasta vegetal Si puedes dejarme algo, compañero Ah, ya sé que soy un plasta Sí, ahora te dejo, compañero Ok Es que no sé si... ¿Y cómo se hace eso? Mira, me lo dijeron No, se cogen con algas, ¿vale? Que lo leí en un comentario En el horno Y se pone... Cógelo del horno Vale, bueno, espérate Que todavía le queda un poquito, compañero Es que, tío Lo que quiero hacerme O sea, creo que me voy a hacer primero las aletas Porque también estaría chulo verlas, ¿sabes? Un poquito Y... Y la botella yo rentaría muchísima Ah, oh, ah Vale, creo que voy captando Pues eso, tío Que también las aletas Volaría un huevo hacerlas pronto Y la botella de agua también sería una rentada Porque esto de andar con el vasito todo el rato Pues da mucha pereza, la verdad ¡Soltamos el ancla! ¡Sí, suelta, suelta! Hace rato que lo he soltado yo, eh Ah, ya decía yo que no lo encontraba ¡Soltamos el ancla! Muy buena, Noni Vale, tenemos también por aquí, creo que, madera Así que voy a construir un poquito de la casa, chicos Y yo creo que el episodio de hoy... ¡Vamos, repítame, Iden! ¡Noni! ¡Uy, ya está! Ahí te quedas, oh, no No, no te iba a ayudar, eh No, no, yo no iba a haber dejado ahí, tío Abandonado, ¿sabes? ¡Oh, soy de los mejores compañeros! ¡Lo sé, compañero! ¡Eh, dónde está el tiburón! ¡Tiburón, aquí! Tío, le damos comida Y encima nos trata así, ¿sabes? Vamos, nada, tío Dime, compañero ¿Hacemos otra vez lo del cebo Que es súper fácil de hacerlo y lo matamos? ¿Sabes qué podemos hacer? Tirarlo como encima del barco Como a veces se buguea Y aparece como medio dentro Así a lo mejor lo podemos matar Puede ser una buena idea, ¿no? Realmente, realmente Si lo ponemos al auto También podemos matarlo, eh Voy a hacer una lanza Voy a hacer una lanza Hacemos otros el cebo, chavales Vale, vale, vale Voy a ver qué necesito para hacerme el cebo, tío Estaría ultra chulo Así que voy a lanzar por aquí Esto aquí Guay Con tu prima la coja ¿Qué pasó, compañero? Las gaviotas, tío Necesitamos hacer un espantapájaros, tío Es coja porque un tiburón le comió la pata Espero que nadie haya visto lo que ha pasado En vez de tirar la caña de pescar He tirado el anzuelo este de pescar basura, tío Ha sido un fail tremendo Pero nadie lo ha hecho Eres un genio, tío Oye, chavales ¿Alguien tiene hojas o cuerdas, por favor? Eh, hojas o cuerdas Eh, sí, sí, sí Yo tenía un mogollón Ahora te paso, compañero Cuando termine de pescar este pescaíto ¿Vale? Por favor, bramido Dame suerte Quiero un bramido Bramido, bramido, bramido Oye, bramido, señor bramido Aparece ¡Yo te ayudo! ¡Aparece! Oh, y me aparece una caballa La canción del pescador ¡Pescador, pescador! Vale, Nomi, toma No cantes más Te pago esto para que dejes de cantar La canción del pescador ¡Pescador, el pescador! Api, creo que no lo ha captado Creo que será pasado por el forro de Pulito Vale, pero que nos dé falta el bramido, tío Ah, ah, vale Bueno, pero tengo una canción Vale, otra Venga A ver, Nomi Canta la canción A ver si estás mejor La canción del pescador ¿Por qué no te callas? Del pescador ¡Pero si es la misma! Y me como un manzuelo ¿Un manzuelo? ¿No te gusta la canción, a ti? No, no me convence demasiado Que se diga Vamos Otra caballa cruda, tío Luego no me salen esos peces, tío ¿Queréis un bramido? Sí, 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 sí ¿Lo tienes? Toma ¡Súa, súa, súa! ¡Bien! Vale, yo en principio con esto Hago pop, pop Y ya, ya tengo la lanza Es decir, cuando venga el tiburón Lo vamos a destrozar, cabrón Vale, necesito ahora Eh... Necesitaba en verdad las hojas que te había dejado Pero bueno, no pasa nada Las pillo de aquí, de las recogedores estos Y ya estaría ¡Taba, estaba, estaba! Tranquilo, tranquilo Ya lo he hecho, amigo No pasa nada Vale, ¿dónde puedo tirar el anzulo, compañero? O sea, el tiburón Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Voy a quitar las velas ¿Vale? Para que no se nos vaya Ah, vale, sí, sí, sí Y vamos a tirar esto Lo voy a tirar lo más cercano al sitio este Mira, feo Que eres feo Vale, lo voy a tirar esto a... Vaya, hombre Nada, seguimos en movimiento Ya, me he dado cuenta ¡Remo! ¡Remo, corred! Vale, rebamos para otro lado ¡Vamos! ¡Ostras! ¿Le puedes pegar así? ¿No te ataca? ¡No, pero no, ojo para el texto ¡Corre, chavales! Joder, vaya cagada, naga, cabrón Ha sido un poco fail Vale, a ver ¡Remo, remo! ¡Viene a por ti! Ya, me he fijao, me he fijao ¡No! ¡Escuchad, necesito... ¡Tírame cuatro tablas! ¡Urgente, corred! Cuatro tablas Vale, a ver Necesitamos hacerlo, eh, tío Ya, ya A ver Yo también tengo para el remo No, me hacen falta dos cuerdas, tío Me hacen falta dos cuerdas Vale, vale Pásamelas, compañero Nos hacemos el remo Hay que hacer otro Pero hay que hacer otro esto, ¿no? ¿O no? No Ahora se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Es que yo creo que a lo mejor al pegarle Es como que pierde el interés ¿Podría ser? Hombre, no creo que le guste que le peguen, ¿sabes? No, la verdad es que no Oye, también puede ser que el anzuelo se... Yo qué sé Ya, 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 ya Vale, a ver No lo ataca, ¿no? No viene, tío Bueno, hay que esperar Hay que esperar Supongo que vendrá ahora Hombre, yo creo que ir a por comida Y ver a tres tíos con una lanza apuntando Yo creo que te saca un poco de lapecito A ver, no creo que le apetezca mucho ¡Se va! Mira, mira, lo que va, que va No, no, no ¡Pero que se va el barco imbécil! No, no, no Vale, vale, vale Le doy, le doy, compañero Vale No, pero de todos modos Creo que va a pasar, ¿eh? De este gacharro, tío Me cago en todo Me lo quedo yo para cenar esto Esto se cena Péscalo, Noni ¡Ojo! No, no, no Que se ha puesto a pescarlo Vale, yo le voy a remar, ¿eh? Noni Rema, 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 rema Vale, se ha tirado No, no, no Cuando le das se va, ¿eh? Cuando le das se va O sea que esto simplemente Confirmadísimo Que no sirve para pescar el tiburón Compañeros O sea Molaría haber pescado ya el tiburón Pero no se ha podido Así que chicos Creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy Por aquí Espero que os haya gustado un montón Hemos avanzado mogollón en la isla Pronto la ampliaremos un poquito más Así que chicos El siguiente episodio será en el canal de Noni Después del de Noni será el de Neapi Así que Estaros todos muy atentos Reventar el botón de likes Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós, chicos! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Ah!